Con eso se los digo. Así que, ¿cómo se llama? Y se popularizó con el movimiento de Fundamentals, los fundamentales. Y eso es una respuesta, como dicen T. Wright, y es bien tremendo, porque esto es la historia. En el momento de que el catolicismo romano declara la infabilidad papal como respuesta a la iluminación, a la ilustración, mejor dicho, en Estados Unidos se sale Hutch y toda esta gente después sale con esto. Y Warfio fue el que le puso más énfasis, fue el que salió con la inerrancia. O sea, Hutch fue el que la acuñó, pero Warfio fue el que la popularizó. Entonces, esta es una cosa recién, aunque muchos dicen que se va a ver desde siempre, pero no, eso no ha sido así, es una creencia bien gringa, ¿verdad? Que claro, como los misioneros han sido gringos, se ha pasado a Latinoamérica, pero como dije, como dije, ahí va, apunté, ahí van a ver más lo que yo hablo acerca de eso. El que no creas en la inerrancia, también aclarándole a la gente, no quiere decir que no creas que la Biblia es palabra de Dios. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia, ese compendio de 66 libros, es la palabra inspirada de Dios, pero creemos que se fue inspirado en los idiomas originales, ¿no? Lo que tenemos ahorita son traducciones. Eso es lo que la inerrancia, eso es lo que la inerrancia dice. Y la, y cómo se llama, Jordan B. Cooper, para decir así, los luteranos conservadores no creen en inerrancia también. Ellos dicen que ese es un juego de palabras, que la infabilidad la han convertido en la inerrancia. Y muchos otros teólogos también dicen que la infabilidad la ha convertido en la inerrancia. Pero es un, es un lingo, es un chibolet. No creen en la inerrancia, entonces no es cristiano. Bueno, momento, no soy cristiano al modo que vos crees, pero la iglesia por 1900 años creyó, existió, sin la doctrina de la gracia y sin la inerrancia. Bueno, sigamos. ¿Podemos defender, no defender la soberanía de Dios y la elección frente a personas que ven a Dios como alguien injusto? ¿Cómo podemos defender la soberanía de Dios y la elección frente a personas que ven a Dios como alguien injusto? Precisamente por eso, por haber escogido algunos. Injusto, es chileno, creo. Injusto, los chilenos a veces traen la S. Yo creo que hay varias cosas que pudiéramos decir. Por un lado, ayudar a la persona a entender que tan pronto nosotros llamamos a algo o a alguien justo o injusto, eso implica que hay una medida de, un estándar de medida contra lo cual yo mido lo que justo es injusto. Esa persona yo creo que debe aceptar eso, sobre todo si es cristiano. Y el estándar de medida es Dios. Entonces, si Dios es el estándar de medida, ¿cómo le puedo yo decir al estándar de medida que tú eres injusto? Lo que necesito es invitar a esa persona a explorar la Biblia, a ver si la Biblia, y ponerlo en esa forma, si la Biblia enseña eso que nosotros hemos llegado a creer. Para que él entienda que no estoy tratando de forzarte un sombrero, sino vamos a ver si es verdad que la Biblia enseña esto. A mí me tocó enseñar en una ocasión, en un seminario en Cuba, voy a reservar la localización a propósito, porque no sé hasta dónde ya en estos videos, pero era un seminario armeniano. Matanzas. Excepto que sea por una persona. Y entonces yo iba a enseñar, era de lunes a viernes, pero el jueves me permitieron exponer la doctrina de la gracia. Y ese jueves era de ocho y media a cuatro y media. Y entonces lo que yo hice fue que le dije, miren hermanos, nosotros, yo voy a poner preguntas aquí en el proyector, en la pantalla, y debajo de las preguntas nosotros vamos a poner versículos bíblicos que hablen acerca de lo que la pregunta está haciendo, lo que se está haciendo en la pregunta. Y luego yo le voy a preguntar a ustedes, antes de yo hablar, ¿qué ustedes entienden que esos versículos dicen? O sea que, bueno, y es un buen método, pero prácticamente lo que yo que he estudiado, yo veo eso, me están forzando prácticamente poner la pregunta a responder algo que quizá la pregunta está mal formada. Es como un silogismo. Todos los hombres son hechos de queso. Yo soy hombre, por lo tanto soy hecho de queso. O sea que es una excelente forma de, es una excelente secuencia de ideas, pero bajo una falsa premisa. Entonces, a veces cuando hacen las preguntas, yo siempre digo, ¿qué quieres decir? ¿Verdad? Así que yo les doy ese tip. Logramos hasta el número 10, hasta por ahí. Entonces yo puse pregunta como esta. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Ah, en verdad, como dijo Artos. Yo no hablé. Entonces el primer versículo. Entonces le pongo el primer versículo. El que el hijo del hombre hace libre, es verdaderamente libre. ¿Qué ustedes entienden de esa libertad? ¿Y la condición previa a esa libertad cuál era? Ok. O sea, pero entonces, ese es un versículo fuera de contexto. Yo quise ir, pero me acordé de Artos, Artos. Ese es un versículo fuera de contexto con respecto al libro albedrío. Exacto. Mira, en la Biblia sí viene, en español no viene porque en español fue traducido. No encontraron una traducción que tenga la misma traducción. Pero en inglés, cuando habla de las ofrendas en el antiguo pacto, cuando habla acerca de las ofrendas voluntarias, en inglés dice free will offerings. Porque dicen, el término libre albedrío no está en toda la Biblia. Y no, sí está. Sí está. Esa free will offerings está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en varios pasajes. También en Levítico, creo. Cuando habla de la ofrenda voluntaria, habla de la ofrenda de libre albedrío. Porque free will es libre albedrío. Y esa palabra que se traduce ahí como free will en inglés, es la misma palabra que se traduce como voluntario. Todo está en qué entienden ellos por libre albedrío. Y realmente ese texto que él está citando, si elijos libertades, seréis verdaderamente libres, no está hablando de la voluntad humana. Sí, absolutamente no. Fernando. Sí, realmente como señalás, el texto está totalmente sacado de su contexto. Jesús no estaba hablando acá de esto precisamente, del libre albedrío como para satanizarlo, como ellos intentan hacerlo ver. Evidentemente todos nosotros venimos de una vida pecaminosa, de esclavos del pecado. Cuando el hijo nos libera, somos verdaderamente libres de eso. Pero no significa que, o sea, definitivamente todo está sacado de contexto. Yo creo que, honestamente a veces me da un poquito de decepción porque uno esperaría un poco más de erudición de personajes como estos. No que sacaran de contexto tan absurdamente un versículo. Definitivamente no se refiere al libre albedrío humano. Y claro, y claro, y sugestiona, digamos, yo soy estudiante y este es el profesor. Sugestiona, sugestiona al estudiante. Lo deja sugestionado totalmente. Entonces, como decís, también yo esperaría un poco más de erudición, pero bueno, en fin, sigamos. Un versículo romano 8, 8, 7. La mente pecadora o la mente puente a la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. ¿Qué ustedes entienden? Y está hablando del cristiano. Está hablando del cristiano ahí. Y por eso es que anhela, dice después, la revelación de los hijos de Dios. Está hablando del cristiano, no está hablando. Pero bien contradictorio porque al final habla de que tenemos que enseñar los diez mandamientos y guardar la ley. Y aquí está diciendo que nadie puede. Entonces, bueno, sigamos, pues sigamos. Ni siquiera puede. Ahí está. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26, trata con ternura a aquellos que suponen, por si acaso, Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del diablo quien lo tiene esclavo para hacer su voluntad. ¿Ustedes entienden de eso? Y así lo fui llevando. Entonces, al final, yo decía, ok, parece que el veredicto, de acuerdo a sus explicaciones, es que la voluntad estaba esclavizada. Entonces, déjame decir algo. ¿Y algo contrario hemos dicho? Exacto. Bueno, todos, yo bueno, no sé, no sé si decir que todos, pero muchos, yo creo que la mayoría creemos que el pecado ha realmente distorsionado los afectos del hombre y que el ser humano está inclinado a mal siempre. Y que el Espíritu Santo es, en eso yo concuerdo con el calvinismo. El Espíritu Santo es el que tiene que venir a tratar con nuestro corazón para que podamos responder. Pero, a diferencia de ellos, ellos creen que el ser humano no puede tomar ni una decisión y que todo está determinadamente preestablecido por Dios todo lo que harás. Entonces, ahí es donde yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que Dios sí nos hizo agentes libres. Libres por su gracia. Pero esa gracia está operando en el mundo y por esa gracia voy a decir esto. Es una pregunta que hizo el hermano Louis Ruggiero en inglés cuando presentó su libro Respuestas al Calvinismo y que con el que quiso debatir a este James White y no lo quiso James White escuchar y que después platicó con este, con el hermano Michael Brown y con otros más, hizo varios videos. Él hace una pregunta bien interesante. O sea, si el hombre, si la depravación le quita totalmente libre albedrío al ser humano, ¿qué Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón? Exacto. Esa es una pregunta bien interesante. Dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón. Si el corazón de Faraón es un corazón pecaminoso, está muerto espiritualmente, ya no quiere hacer el bien, no quiere hacer nada bueno, no puede hacer nada bueno porque su voluntad está completamente corrompida, porque Dios tiene que endurecerle corazón entonces. ¿Acaso se le iba a salir del huacal, de la regla que Dios había impuesto? Como decimos aquí en México, se iba a escapar, se iba a brincar la cerca y iba a ser así es que Dios quiere que yo a los israelitas no los deje salir de Egipto, pero yo se los voy a dejar salir porque se dio este. ¿Cómo? O sea, está, es, es, es muy contradictorio lo que ellos enseñan con, con, con lo que pasó con Faraón. Así Dios vino a endurecer el corazón de Faraón, sea como haya, como haya sido que haya hecho, porque hay unos que dicen lo endureció porque directamente causó que Faraón hiciera esto. Otro dice no, lo que Dios hizo, hizo que Faraón endureciera el mismo el corazón. Independientemente de cómo haya sido eso, el hecho es que algo hizo Dios para que Faraón respondiera de cierta manera. Y si Dios no hubiera intervenido, quizás Faraón entonces hubiera dejado ir al pueblo de Israel. Yo creo que ellos tienen que ponerse a meditar en eso, ¿no? Realmente la depravación del ser humano elimina todo derecho, o no todo derecho, todo deseo de hacer lo bueno, como ellos dicen. Cornelio, Cornelio en Hechos 10. Exacto. Cornelio no era salvo tampoco, no había recibido a Cristo, pero él era un, dice que era un hombre piadoso que le daba. Y Dios oyó sus oraciones. Exacto. Y ni siquiera había nacido de nuevo. Sí, de hecho, yo creo que para justificar todo este montón de incongruencias y contradicciones en su teología, bueno, luego tuvieron que reformular su doctrina de la gracia común para tratar de explicarle a su mente cómo es que si el hombre no tiene libre albedrío y si es incapaz de hacer algo bueno por sí mismo, realmente hay mucho bien en el mundo, incluso fuera del cristianismo. Entonces, yo creo que de verdad que el calvinismo se contradice a cada rato. Al menos esto, porque los calvinistas que yo conozco, ellos están en pro o los nuevos calvinistas holandeses, ellos, como lo que acabas de decir, ellos ven bondad en el mundo, ellos ven bondad. Hay que, como los calvinistas que creen que pueden afectar el gobierno y todo eso, o sea, como Kuiper, todos ellos. Pero estos no, estos creen que... Estos son como especie de aniquilacionistas de la imagen de Dios en el no regenerado. Ellos creen que, y de hecho yo recuerdo, no sé cómo se pronuncia el nombre de este pastor calvinista de color, Bowen o Bauham, no recuerdo. Boken, Boken. Bory Boken, Bory Boken. Él publicó una imagen de un niño así con cara de chucky, con un cuchillo en la mano, diciendo, si no fuera por la gracia de Dios, no, si no fuera porque este es un bebé, este sería tu hijo, asesino, porque su naturaleza está completamente depravada. O sea, y él dibuja a este niño con cara de chucky, con un cuchillo en la mano, ensangrentado, y lo publicó en su Facebook. Y a mí me sorprendió, esa es la imagen que ellos tienen del ser humano, de alguien que la imagen de Dios fue completamente aniquilada por el pecado, y la Biblia no enseña eso. Y que dijo Jesús, si ustedes, siendo malos, le dan buena dadiva a sus hijos, ah, un momento, entonces Jesús no piensa como esta gente. Exacto. Va, sí, sigamos entonces, sigamos porque, pero es bien tremendo que no podemos seguir mucho sin ver lo malo que está en estas personas, pero sigamos. Unas cosas. Y entonces comenzamos a hablar de eso. Y lo fui llevando a través de preguntas y versículos bíblicos, preguntas y versículos bíblicos. Y le decía, al comienzo, mira, al final de esta sesión del jueves, tú y yo vamos a seguir siendo hermanos, y no nos tenemos que dividir por esto. Y número dos, y número tres, yo no te puedo convencer. No piensa que yo vine aquí a convencerte, porque el poder de eso está en el espíritu. Y si él no lo hace, sería arrogante de mi parte pensar que yo sí lo puedo hacer. Lo que vamos a estudiar juntos por un día entero, estos versículos, y vamos a ver qué Dios te dice. Bueno, el resultado de eso es que un buen número de ellos hicieron el cambio, y ahora hay varios profesores y el mismo rector del seminario que abrazó las doctrinas de la gracia. Ah, jejeje. O sea, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese es el final de lo que ellos quieren hacer. Siempre. Y eso es lo tremendo de que ellos esperan que la gente cambie. Y cuando no cambian, no son humildes. Bueno, por aquí ya empieza lo que a mí me interesa. Como él dice que debemos hacer la defensa, con reverencia y mansedumbre. El orgullo que a veces inyecta, impregna, a muchos de nosotros cuando abrazamos y entendemos esto, es como que, wow, yo lo entendí. Y tú eres tan necio o estúpido que no lo puedes entender. Y no se queremos llevar el mundo por delante. Si él lo acaba de decir, que falta humildad. Él acaba de decir que falta humildad. Él fue el que dijo eso. Y ahora también lo que... Y la Yeezy, en esto sí estoy de acuerdo con él. Muchos jóvenes calvinistas, cuando, como dije, sienten que han descubierto la rueda otra vez, ellos piensan que tienen que iluminar a medio mundo con su conocimiento y al final solo se vuelven arrogantes. En realidad, creo que, en serio, deja mucho que desear la actitud que muchos toman de sectarismo, porque es lo único que logra formar en muchos. Y sí tiene razón. Hay mucho orgullo, mucho orgullo detrás de todo esto. Demasiado orgullo, diría yo. Me alegro que lo admita. Lástima que igual van a seguir en lo mismo, aunque lo admitan. Pero sí, hemos notado demasiada arrogancia. Exacto. ¿Arto no tenés nada que decir? No, lo único que me parece que ellos creen que humildad solo se puede dar de su lado. Solamente los puntos doctrinales, los puntos de vista de ellos son humildes. Y no solamente eso, y la iluminación. Solo la iluminación. Si la iluminación de Dios, si aceptas nuestro punto, Dios te iluminó. Si no, no. Ok. Ese no es el carácter de Cristo. Ni eso va a producir buenos resultados. Alguien me preguntó ayer que cuál sería, creo que fue yo, un consejo. De todos los consejos que le puede dar a una gente. Un solo consejo que le pudiera dar. Y ahí rápidamente yo pensé y dije, de verdad, mira, cultiva la humildad. Porque la humildad te va a permitir no solamente aprender. Entonces, ¿Dios sí le habla o cómo? A ver, a ver, está diciendo que Dios le habló y le dijo que cultivar la humildad o cómo. Espérate, espérate, espérate. Lo voy a poner de vuelta. Es que él dice que le dijo a alguien eso, pero lo hizo como, sonó bien pentecostal. Oye, oye, oye. Y dije, de verdad, mira, cultiva la humildad. Porque la humildad te va a permitir no solamente aprender de la palabra y de otros. Tú vas a poder enseñar a otros de una manera convincente. Porque Dios le da gracia a la humildad y cultiva la humildad. Y yo creo que necesitamos hacer eso cuando vamos a enseñar estas retritas. Es interesante ver que la Biblia se adelantó al arminianismo por muchos años. Ok, aquí está. Por esa acusación de que la elección se adelantó al arminianismo por muchos años. Es interesante ver que la Biblia se adelantó al arminianismo por muchos años. Aquí es donde empieza, porque aquellos que saben, yo he hecho, yo he estado haciendo unos estudios acerca de cuál es la posición del, cómo se llama, las diferentes posiciones dentro del judaísmo del segundo templo acerca de estos temas. Y lo que el arminianismo y el calvinismo son nada nuevo. Y aquí lo van a ver aquí arriba, lo que yo pongo, he puesto uno, uno. Y después ustedes pueden seguir el segundo, porque al final del primer video se ve que para seguir viendo el segundo video. Pero fíjate, el giro que va a dar en lo que él va a empezar a decir, parece como que Miguel Núñez tiene una tía pentecostal que sabe que lo va a regañar. Y él es la suegra a la que es pentecostal y le trae tanto coraje que cómo le va a dar el giro para decir todo lo que va a decir ahorita en contra de los pentecostales. Sí, y en contra de los arminianos y para mí en lo personal. Y de los arminianos, perdón, dije pentecostales. Pero de los arminianos y en lo personal, en contra de Pablo, porque él está haciendo a Pablo y a la Biblia, Jesús y a todos ellos calvinistas. Y al final él lo dice y al final lo dice. Son tan, son tan anacornistas, son tan, se creen tan intocables que decir esas cosas en la academia, como ustedes saben, es suicidio. Es suicidio, ¿cómo se llama? Sí, es suicidio, ¿cómo se llama? Es suicidio intelectual. Intelectual, exacto. Entonces, igual, un comentario. Él lo que no menciona es que los puntos calvinistas son respuesta a los puntos remonstrantes, sino al revés. Correcto. Exacto, exacto. Pero bueno, que hable un poquito. Muchos siglos. Porque esa acusación de que la elección hacia Dios injusto ya se la hicieron a Pablo en el siglo I. Y no solamente dentro del cómo se llama, del sugel, no está sabido de la literatura griega y los romanos y todo ello. Todos ellos preguntaban eso. Todos ellos se preguntaban por qué los dioses eran injustos a veces. Quizás que se vea la serie de Hércules cuando uno yo estaba joven. Quizás ahí que vean cómo se preguntan, pero igual. Y nadie va a tratar eso mejor que Pablo en Romano capítulo 9. Pablo está hablando de la elección de Jacob en vez de a Esaú. Dios soberanamente escogió a Jacob y desechó a Esaú. Una vez le preguntaron, una señora se acercó a Spurgeon y le dijo, señora, yo no entiendo ese versículo. Y Spurgeon le dijo, yo tampoco. ¿Cómo es eso de que Dios aborreció a Esaú? Y ah, no, 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 dice Spurgeon. Esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo es que amara a Jacob. Yo entiendo por qué Dios ama a Jacob, por qué Dios ama su creación. Una vez más, Spurgeon no es mi parangón para entender la Biblia. O sea, Dios creó la tierra y creó todo lo que creyó. Y al final, ¿qué dijo? Era bueno. Además de que está tomando una hipérbole del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo está exagerando al máximo punto lo que está diciendo acerca de dos pueblos. Dios escogió a Israel para ser el pueblo que iba a alumbrar a las naciones gentiles y no a Esaú. Eso es lo que está hablando todo ese capítulo. Ese era el mandato que tenía Israel en el antiguo pacto. Israel necesitaba hacer luz. Y no lo hicieron. Se fueron a la apostasía y ellos vinieron a hacer luz a las naciones a causa del exilio cuando se dedicaron a recopilar todos los escritos bíblicos en la Cepajinta. Ellos vinieron a hacer lo que Dios les mandó a hacer en el exilio, pero que no hicieron como nación. Y entonces él toma esta elección corporativa del pueblo de Dios, donde dice Dios amó a Israel o a Jacob y no amó a Esaú. No se refiere a los individuos que uno fue salvo y el otro fue enviado al infierno. No está hablando de eso. Está hablando de dos naciones que una nación fue escogida que iba a ser luz al mundo y a través de esa nación iba a venir el Cristo. Y entonces estos hermanos toman esto de romanos para hablar acerca de una determinación y elección individual cuando está hablando acerca de la elección de una nación y que el día de hoy a Dios le ha placido elegir a dos pueblos que son los judíos y los gentiles. Y de esos dos pueblos, él está llamando a todos a venir a Cristo. Eso es lo que está hablando romanos. No está hablando de eligió a este para salvación y eligió a aquel para perdición. Correcto. Exactamente. Quiero agregar algo a lo que dice Arthur. La verdad es cierto. En su argumento Pablo contrasta a Isaac e Ismael. No solamente a Jacob y a Esaú, sino a Isaac e Ismael. Jacob y a Esaú. Y sin embargo, Pablo, como lo señala Arthur, no está hablando de elección a salvación o a condenación eterna, sino de la manera en que el plan de Dios para la humanidad se llevaría a cabo a través de la vida de ellos. De hecho, si somos observadores, la reconciliación de Esaú con Jacob, que se menciona en el capítulo 35, nos sugiere que la vida de Esaú terminó en buenos términos con Dios. Pero a pesar de ello, su descendencia continuó sin ser parte de la nación escogida de forma corporativa. Y esto ya se exige, hablamos de exégesis del Antiguo Testamento. Estamos haciendo los lienzos que Pablo, el capítulo 9, está haciendo al Antiguo Testamento, mientras que Sugel no, Sugel no está haciendo eso. Sugel está implementando su concepción de soberanía al texto, sin importar de dónde está sacando Pablo su forma de pensar. Correcto, y al final esto nos deja en claro que Pablo no estaba hablando de una elección individual para salvacerlo con él. Y que Dios odiaba al individuo de Esaú. Él entiende, aborreció a Esaú, que Dios odiaba a Esaú porque ellos predican esa doctrina de que Dios odia al pecador. Y lo sacan de ese versículo que dice que Dios está irado con el pecador todos los días y para ellos Dios odia de verdad a todos los pecadores, cuando ni siquiera... Es más, el otro día lo leímos, creo que en otro programa aquí con Pastor Luis Joven, ese texto de esta, ¿cómo se llama?, la que mostré hace rato, que acá la tengo, de este mismo libro, de la Teología Sistemática del hermano Luis Verkhoff, que dice que Dios ama a todos los hombres. Y este es calvinista de calvinistas, y ellos niegan eso. Y entonces, de ahí basan esta, voy a decir, esta doctrina que han querido sacar ahora que dice que Dios odia a todos los hombres, y que de tal manera, parece que dijeran que de tal manera odió Dios al mundo, que parece envió a Cristo para sacar a los amados elegidos, distorsionan por completamente el mensaje del Evangelio, y deja de ser buena noticia para el mundo, para ser buena noticia para el club de mis compadres, ¿no? Y quisiera terminar, ahorita para seguir oyendo, pero lo que hemos hablado de que habla de una elección corporativa, en el 25, pueden leer Romanos 9, al 25 de vuelta, Pablo, como también dicen, o sea, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y los que no eran mamadas, eran mamadas mías, y acontecerá que en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama, o sea, que no para, no para en Génesis, siguen Isaías. Isaías también exclama, en cuanto a Israel, o sea, que está hablando siempre de una nación, no está hablando de individuos, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra, bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Y que de ambos pueblos hizo uno solo, que es lo que dice Efesios también, Pablo dice en Efesios eso. Entonces, mientras su gel lo quiera hacer individual, Pablo lo está haciendo corporal, y ahí es donde, y ese es el problema, la crítica que se le ha hecho, no solo al calvinismo, sino que al humanismo del tiempo, después del renacimiento, que se hizo muy individualista todo. Entonces, bueno, sigamos aquí a este hombre. Porque cuando usted lee la vida de Jacob, no había ninguna razón para que Dios lo escogiera. Entonces, ahora Pablo, en una forma brillante, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Ah, solo quiero decir, muchos otros argumentaban igual. Pablo era fariseo, él estaba, por eso ya dije que pueden ver ese video, que es acerca de las diferentes formas de ver la elección. Él está, él simplemente nos está dando la forma farisea de hacer eso. Yo no niego que le presento lo que haya inspirado, pero también es como los fariseos pensaban. Dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Fíjense, la doctrina de la elección siempre ha levantado esa objeción. Eso es nuevo. Hay justicia en Dios, y Pablo responde, en ninguna manera. Otra vez la expresión meguenoito, imposible. Eso no puede ser. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense cómo Pablo cambió el énfasis de la justicia a la misericordia. Pablo dice, ¿tú me estás hablando de justicia? Que si hay injusticia en Dios, si Dios nos tratara a todos con justicia, nos mandara a todos al infierno. Porque no es solamente que todos somos pecadores, es que todos queremos seguir siéndolo. Así que, no, no hay justicia en Dios, porque él elija a algunos, más bien hay misericordia. Y luego dice Pablo, que esa misericordia es soberana. Porque dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, la doctrina de la depravación total no va porque él tiene que endurecer más. Exacto, ahí la contradijo. Si Faraón ya tenía su corazón endurecido por causa del pecado y no quería hacerlo bueno, es por causa de eso que no quería dejar al pueblo de Israel. ¿Para qué Dios iba a endurecerlo? Es contradictorio lo que él está diciendo. Y también hacer notar que cuando dice que tiene misericordia, está hablando acerca del por qué Dios está incluyendo a los gentiles. O sea, lo que Pablo está haciendo es diciéndole a los judíos, hey, Dios ahora ha aceptado a los gentiles y tú no tienes por qué enojarte porque a él se le pegó la gana añadirlos y que ellos puedan recibir salvación a través de Cristo. No está hablando de él escogió a uno individuo y a otro no, para ser salvo individualmente, pues. Sí, Fernando. Así es, realmente Artur dio en el punto con esto. Dios elige a quien quiere cuando él decide que va a mostrar misericordia a los que crean en su hijo. La salvación condicional en ninguna manera mina a la hermosa verdad de la elección soberana de Dios, como Pablo lo menciona en el versículo 15, entendiéndose esto como obviamente el decreto soberano de que él determinó que quien creyese en Jesucristo será salvo. Eso es lo que Dios ha determinado. Y el punto es este. El argumento se cae si entendemos que acá Dios le está hablando a un grupo de gente que se cree elegida, que tienen una elección incondicional por ser descendientes de Abraham. Es lo que Juan el Bautista les dijo. No se engañen, no piensen que por ser descendientes de Abraham van a escapar porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Ahora aquí Juan lo está, perdón, Pablo lo está demostrando al decirle sí, Dios tiene misericordia de quien quiere y ustedes se han creído los elegidos tanto tiempo, pero ahora Dios decidió soberanamente extender el regalo de la salvación a los gentiles. Porque Pablo, es que lo que pasa es que esta gente siempre tiene un canon dentro del canon porque y aún el capítulo dentro de capítulos, porque en el capítulo 9 comienza así, pero en el 9, en el 11, ¿cómo termina Pablo? Hablando de la vid, de vuelta, y aquellos que son quitados y aquellos que son puestos. Y entonces es lo que más adelante la crítica que hace Sujela acerca de la gracia preveniente. ¿Quién fue quitado? El que no creyó el evangelio. O sea, no fue quitado porque Dios dijo yo lo voy a arrancar porque no se me pega la gana que esté aquí. Fue quitado el que no creyó, el que rechazó el evangelio. Y ahora, y ahora, y esto más tremendo Bartos, que ellos dicen de que el que se va para atrás nunca estuvo. Pero Pablo dice que sí estuvo. Entonces, y Dios es el que quita y Dios tiene poder de volverlo a poner. Entonces, ellos al decir, ah, bueno, el que hace esto es que nunca fue cristiano, nunca fue creyente. Momento. Dios lo quitó porque no da frutos, pero Dios es poderoso de volverlo a poner. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? O sea, que Dios hace lo que le pega la gana, pero ellos dicen, ellos están diciendo que ellos creen en la soberanía de Dios. No, ustedes no creen en la soberanía de Dios. Yo se los digo y se los digo así a Sugele, a toda esta gente y a Nuñez. Ustedes no creen. Ustedes creen en una versión de la soberanía de Dios en la que en la que ustedes quieren que Dios haga lo que ustedes quieran. Dios es soberano siempre y cuando ustedes, Dios hace lo que a ustedes les gusta. Pero en el momento que Dios ya hace lo que a él le gusta. Ah, no, 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 no. Eso no. Ese es el problema con esta forma de pensar. Correcto. Y perdón, yo creo que parar en el capítulo 9 de Romanos, como hacen muchos de estos eruditos calvinistas, para entender completamente. Yo creo que lo dije con algo de saludo. Pero como dije, parar en el capítulo 9 de Romanos para entender la doctrina de la elección es hacerle injusticia a Pablo y a la teología que le enseñaba. Ya que si te fijas, continúa con su argumentación en los capítulos 10 y 11. En el capítulo 10, él explica que la fe proviene de escuchar la palabra y luego exclama que Israel escuchó y entendió la palabra. En el capítulo 11, Pablo explica que Dios no hizo que los individuos no elegidos de Israel tropezaran para que cayera, sino que incluso los provocó envidia para salvación porque él deseaba que obviamente ellos no dejaran de ser parte de los elegidos. La verdad es que basar la teología de Pablo y definir lo que él creía sobre la elección y la predestinación con base en Romanos 9 y no estudiar el resto de afirmaciones de Pablo en otras de sus cartas es traicionar el pensamiento de Pablo. Ok, y aquí voy a poner arriba también el link donde yo explico lo que Pablo creía acerca de la predestinación. Así que ahí están todos los versículos. Ok, vamos a seguir. Aquí es donde, por aquí es donde ya me, donde la sangre me hierve. Uno no pide excusas por hablar así. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios soberano. Pero ahora se levanta otra objeción. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa entonces? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Yo tengo una pregunta ahora para ustedes. La voluntad de Dios es, es que quita la cosa. Jesús mismo dijo, ¿cuántas veces en Mateo 24 y en Lucas, si no me equivoco, también está el versículo paralelo, ¿cuántas veces quise ponerme, cómo es que dice? ¿Cómo es que alguien me lo puede citar? Mateo 24, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo? Y le dan vuelta ese versículo, lo tuercen para que no diga lo que Jesús dijo. Y yo lo siento mucho, pero no, Jesús fue claro. Aquí está, gallina, gallina, vamos a ver. Mateo 23, 37 y en Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y después en Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? O sea que Dios quiso, pero ellos no quisieron. Entonces, y no solamente este, no solamente está este versículo, Artur, también en muchos otros versículos que muchos citan, donde donde Dios dice de que él llama, que él hace y la gente lo quiere. Entonces, Dios, si Dios mismo está revelándome esto, que él quiere y hay gente que no quiere y que él respeta la decisión de ellos. ¿Por qué no acepta lo que dice el texto? Pero como él es soberano, pero como él es soberano, siempre trae castigo. Es que la soberanía de Dios de estos que estos están diciendo es que Dios nadie se va a negar. Sí, se va a negar, pero esa negación no, no queda imputa, va a traer consecuencias. La soberanía, la soberanía, la soberanía wacheriana de héroe de acción de película de los ochentas, no, que llega rompiendo la puerta, lo que dice Paul Wacher, que hace que hacen los que Dios viene. Jesucristo no viene a tocar. Jesucristo viene a tirar la puerta a patadas y a sacarte de ahí, a aventarte al centro del reino. Yo tengo su gente también hace años. Lo mismo dijo él, lo mismo. Solo recalgo algo que mencionaba, ya que citaste Mateo. Me llama la atención lo que el Señor nos dice en Isaías capítulo 5, en el versículo 3 y 4, en ese relato de la viña, dice ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas silvestres, mi viña me dio uvas amargas? O sea, como que Dios está diciendo yo quería lograr un fin, pero al final ellos eligieron otros caminos, dieron otro fruto diferente y es Dios hablando. Desecharla. ¿Qué pasó con la doctrina de la gracia irresistible que ellos predican ahí? Correcto. ¿Será que la gracia de Dios verdaderamente? Yo creo una gracia gratuita y libre de Dios. Dios te la ofrece libre y gratuitamente. Cada quien debe responder a ella y no obliga a nadie. Ok, sigamos. Ustedes, voy a usar el método socrático que usa Miguel. Muy buen. No es método socrático, es chantaje. Método para, yo me reía, tú decías, megan este texto y es un método genial. Ahora yo le voy a hacer a ustedes una pregunta. Pablo está aquí discutiendo con alguien, es obvio. ¿Qué me vas a decir? Yo te respondo. La pregunta es, ¿con quién está discutiendo Pablo, con un calvinista o con un arminiano? ¿Con quién, ustedes dos? ¿Con quién está discutiendo Pablo? No está discutiendo, los arminianos no iban a existir, ni los calvinistas, mil, quinientos, mil, seiscientos años. Ahí está el anacronismo. Correcto. Totalmente, la cuestión, ¿por qué está trayendo el arminianismo para discutir con Pablo? O sea, completamente es mañoso lo que él está haciendo. Sí, bastante deshonesto, porque está manipulando la historia, está manipulando la Biblia para tratar de probar un fin. Lo que yo te decía en la mañana cuando hablábamos, en buen salvadoreño, él es un anacronismo de los más bajeros, lo que hace su gel michele. Bajero, sí. Y no tiene, y como está endiosado, no tiene ninguna pena decirle lo que él está diciendo. Ok, sigamos. Yo creo que es evidente, él está discutiendo con un arminiano. Bueno, es un argumento tranza, diríamos acá, está haciendo tranza con el argumento. Ya. Y Pablo le responde como un calvinista. ¡Oh! Es que esto, es que esto es lo que... Pablo es calvinista. Yo sé que no vas a ver esto, José Miguel. Está diciendo, está diciendo que Pablo es calvinista, o sea, ahí el tipo en serio está cayendo bajo, o sea, está cayendo bajo con su argumento terrible. Él está diciendo que Pablo, está subordinando a Pablo al pensamiento de Calvino. O sea, que, que, sinceramente, yo cuando lo digo, así te lo digo, joven, eso es teología mugrero. Ya, ya es teología mugrero. ¿Cómo es posible? Exacto. Totalmente, de acuerdo. Y como lo que lo que dice... Disculpenme el adjetivo. Disculpenme, es como, es como si dijera, no sé, es como si un testigo de Jehová dijera que este, ¿cómo se llama? Pablo estuviera hablando con un trinitario, ¿no? O sea, haciendo a Pablo unitario. Está realmente salido, salido de, de, totalmente de contexto lo que él está diciendo. Muy fuera de lugar. Exacto. Exacto. Y, y lo que, lo que quería decir yo a la cámara, Sujel, si estás viendo cosas que no creo que vas a ver, aunque, aunque a veces ven. Yo sé que ven, porque a veces, después de que, que hago, antes lo hacían casi inmediatamente, ahora se toma más tiempo para que no se eche de ver. Pero, Sujel, lo que estás diciendo es una estupidez. Es una estupidez. Hablamos, claro. Así como te gusta hablar, claro, a mí me gusta hablar, claro. Estás haciendo una estupidez. Y lo que sabemos, sabemos que estás haciendo una estupidez. Teológicamente, eso está mal. Es una falacia. Exigéticamente, está mal. Es una falacia. Y lo has dicho una y otra vez durante los años. Yo creo que, si en realidad te crees maestro de la palabra, tenés que arreglar esto porque deja mucho que desear. Y confundí mucha gente. Pablo no era calvinista. Y aquí estás diciendo, porque vas a salir después diciendo que no, yo nunca dije eso. No, lo dijiste. Ahí está en el video. Hasta la iglesia que te tuvo, lo, 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 cómo se llama. Ahí te tienen. Ahí tienen el video. Que Pablo responde como calvinista a los que vienen a él con argumentos arminianos, ¿no? Lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Y si no me creen, volvamos a lo oír. Ok, Sugel. Al menos el hermano Núñez me ha respondido y yo le tengo, le tengo respeto al hermano Núñez, pero a veces. Si es lo que te decía al principio, como que Núñez, a lo mejor porque yo veía mucho sus programas, esos que hacía de preguntas y respuestas, como que Núñez inspira más confianza, pero esas compañías que tiene, la verdad, este lo influencian a mal. Sí, y él me ha respondido con mucho respecto. Yo también, yo, yo hasta le pedí disculpas una vez que muy fuerte le hablé en Twitter, pero es como dice Artus, las cosas que, que, que sale. Y yo creo que a veces por la presión, peer pressure, ¿cómo se dice eso en español, Artus? Peer pressure por la presión de amistades. No, peer pressure es como si fuera la, la presión que provoca la sociedad sobre ti, ¿no? O lo que está alrededor. No, pero, pero también, también inglés ocupa, bueno, mi contexto para, para cuando tenés amigos y tenés que le dicen a un, a una persona es fea y solo porque todos dicen que es feo, decimos que es feo. El bullying, haces como bullying eso, ¿no? El bullying este y aquí el, que el, el bullying que lo está haciendo es su gel. Va, oigamos de vuelta. Ustedes una pregunta. Pablo está aquí discutiendo con alguien, es obvio. Dice, tú me vas a decir y yo te respondo. La pregunta es, ¿con quién está discutiendo Pablo, con un calvinista o con un arminiano? Yo creo que es evidente, él está discutiendo con un arminiano y Pablo le responde como un calvinista, porque Calvino era Paulino, no era al revés. Oiga, oiga, oiga. Calvino era Paulino, no al revés, no era, no, no. Sonó a corrido el viejo Paulino, que, ¿cómo? Ok, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Un arminiano. Y Pablo le responde como un calvinista, porque Calvino era Paulino, no era al revés. Calvino era Paulino, ok. ¿Quién es más es Paulino? Lutero. Y Lutero y Calvino no tienen la misma forma de pensar. A mí me, a mí me, a mí me gusta. O sea, Arminio era Paulino también, que no se haga. A mí me da risa, a mí me da risa, a mí me da risa, espérate, Fernando, no se lo quiero decir. A mí me da risa cuando, cuando yo he oído a calvinistas de verdad decir, la cosa es así, Calvino, Agustín, Pablo, Jesús. Y yo he oído también a luteranos conservadores decir, Lutero, Agustín, Pablo y Jesús. ¿Y quién tiene la razón entonces? Todos queremos agarrar que somos paulinos, todos queremos hacer esto. Entonces, y queremos llegar a Jesús. Pero decir que Pablo, que Pablo le está respondiendo a un arminiano, decir que prácticamente Pablo es calvinista y que Calvino era Paulino. No, no, la cosa no es así. Calvino era Calvino. No, él no está extrayendo el significado del texto con eso. Está metiendo el debate que él tiene en su mente contra los arminianos al texto. Correcto. Él está manipulando el texto para que diga lo que él quiere decir. Está haciendo una incégesis y una bárbara. Dice aquí, son hombres y se equivocan y además hace una, y hace, y además hace, hace eso, es una comparación. Bueno, si se equivocan, pero se equivocan grandemente. El señor Sujel siempre anda condenando a los pentecostales. Bueno, ok, sigamos con esto porque ya terminó de decir este punto. Después se van a otra cosa. Calvino no se inventó nada. Dice Pablo, ¿por qué pues sin culpa tú me vas a decir? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Sí, Calvino inventó la doble, ¿cómo es? La doble predestinación. ¿Verdad? Calvino, y esto es la doble predestinación. La doble predestinación es que Dios ha predestinado a unos, ya está predestinado a condenación y otros a la salvación. Y el cristianismo hasta ese punto, como yo opongo, como y como yo opongo que cómo se llama que la predestinación, solamente Pablo habla acerca de los predestinados para la salvación. Deja de lado el otro, el otro, ¿cómo se llama? El otro punto que Calvino toma. Y la doble predestinación es rechazada aún por muchos calvinistas, como también por el luteranismo. Lutero, por eso no quería tener nada que ver, es una razón por la cual no quería tener nada que ver con Calvino, porque él no miraba la doble predestinación como una doctrina evangélica. La miraba como una innovación. Entonces, yo he estudiado calvinismo en la propia universidad donde Calvino, que Calvino fundó, así que sujez lo que está diciendo, no sabe el calvinismo. Ese era el momento para Pablo decir, no, fíjate, lo que pasa es que Dios le da a todo el mundo una gracia preveniente que los prepara a ser salvos. Ahí está, ok, la gracia preveniente. Juan dice, yo quisiera citar el propio Romanos, Romanos 1, y si no me equivoco, 1 sí, 1 o el 2, el 1 es aquí está. El 1 dice, no, en el 2 está, en el 2 está, aquí está, en el 1 dice, dice en el 1, el 1 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente. Porque de la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El propio Pablo, en la propia carta que este hombre está citando, lo está refutando. ¿Qué me dicen ustedes? Fernando. Bueno, la verdad es que creo que otra vez, ¿verdad? Este señor no ha estudiado desde las bases, desde las fuentes primarias, la misma teología arminiana, porque se nota que no la entiende, la descripción que él no da, para un arminiano la gracia previniente, o gracia habilitadora, o gracia regeneradora, como le quiera llamar, evidentemente hace posible que el Espíritu de Dios supere esa incapacidad, porque a diferencia de lo que ellos afirman de los arminianos, el arminiano sí acepta la depravación total del hombre, como una capacidad innata para buscar a Dios. Ahora, yo no sé cómo él espera que se convierta, yo no sé cómo él espera que la gente venga a Cristo, ya que es por medio de esa gracia previniente que él ridiculiza, la que ejerce esa obra en el corazón del hombre. Y cuando los arminianos hablamos de gracia previniente, aunque no le agrade a Sujel, este concepto nosotros lo encontramos en pasajes como Juan 6, 44, Hechos 16, 14, Juan 16, 8, donde nosotros vemos que Dios, por medio de su gracia, atrae, abre el corazón, trae convicción de pecado. En el arminianismo clásico, por ejemplo, la gracia previniente se entiende como la obra misma del Espíritu Santo, y Jesús mismo habló de que precisamente el Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo y a todos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué es lo que él encuentra de antibíblico en la gracia previniente? Realmente no logra entender su manera de pensar en qué aspecto le molesta. Y además de que, bueno, el tema este de gracia previniente, la doctrina de la gracia irresistible que ellos creen también es previniente, nada más que en el caso de ellos, ellos creen que esa gracia previene y te obliga, y nosotros creemos que no, que la gracia es libre, es gratuita, y te lleva al punto en el cual tú tienes que responder de manera responsable a ella. Pero no sé por qué les molesta, porque ellos también creen en una gracia previniente, nada más que es una gracia previniente, manipuladora y obligada. Y a mí, aparte de los versículos de Pablo, también Juan, que es un evangelio universal, dice, no era la luz, hablando de Juan, sino que vino para darte esta misma luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Esa es la luz que está alumbrando Jesús. Jesús está alumbrando. Entonces, yo no sé por qué estos rechazan eso. A mí me gusta lo que dice Alan. Para mí esas conferencias son semisinodales, y pues no tenemos por qué aceptar sus opiniones. Exacto. Esto demuestra el problema de la teología sistemática. No importa que el sistema siempre termine siendo el contexto y no la Biblia. Exacto. Dice, un hermano dominicano en el Chayo también lo soy. Saludos, dice. Christian, un sistema teológico. Y aquí, gracias a Marcos por lo que aportó ahí. Luis, me llama la atención el pasaje, bueno, el versículo Tito, capítulo 2, versículo 11, donde nos habla, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Es evidente acá en el pensamiento de Pablo que él no estaba pensando de una gracia primero limitada solo a los escogidos y luego una gracia que sea incondicional e irresistible, porque obviamente él dice que la salvación ya ha sido revelada y que ha sido ofrecida a todas las personas, ¿no? Y obviamente no todos son salvos. Entonces es evidente que puede ser rechazada y que de hecho Dios la ha ofrecido para atraer a las personas y atraerlas así. Lo mismo que dice Esteban a los judíos, les dice, vosotros resistís al Espíritu Santo todo el tiempo. O sea, él estaba predicándoles el Evangelio, el Espíritu Santo estaba tratando con el corazón de ellos, la gracia de Dios estaba operando para ser los salvos, pero ellos rechazaron el mensaje y mataron a Esteban en ese mismo lugar. Correcto. Bueno, aquí sigamos, sigamos, porque aquí hay gente que quiere que definamos cosas, eso serían otros videos, pero ahorita estamos, ya vamos a llegar casi dos horas y solo veamos 14 minutos aquí. Y ahora el pecador tiene que tomar una decisión, pero Dios es sin gusto, porque al final de cuentas es una decisión del hombre, no de Dios. Pero esa no fue la respuesta de Pablo, la respuesta de Pablo fue más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No nos olvidemos nunca de eso, creyentes, nosotros somos de la misma masa que los impíos que van caminando. ¿Quisieran decir algo? Ese texto no está hablando del individuo, sino de Israel. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento utiliza esa parábola del alfarero y el barro, dice que fue el profeta a casa del alfarero y vio cómo se rompió en su mano el barro que estaba formando la vasija, Dios les dijo, así son ustedes en mi mano, yo los voy a dispersar por todas las naciones, así como se le dispersó en la mano al alfarero y los voy a volver a reunir. Entonces, cuando se usa esa particular, ese es como un hebraísmo, como una parábola que está hablando acerca... Esto está en Jeremías 18. Sí, está hablando acerca de por qué Dios eligió a Israel y en el mismo pasaje está diciendo el por qué ahora Dios ha elegido a los gentiles para que puedan escuchar el evangelio y ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús. En ningún momento está hablando de una elección incondicional y particular, está hablando de la elección de un pueblo que fue de bendición para la elección de otro pueblo y de los dos después hizo uno solo y que solamente a través de Cristo. Dios eligió a Cristo, Dios eligió a Cristo para que Cristo muriera por todo el mundo y para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Eso es lo que está hablando Pablo. Entonces esto es a Iségesis. Sí, porque no explica lo del barro, de dónde viene lo del barro. Lo del barro es una... Cuando habla acerca del barro, que Dios escogió a unos de barro y Dios escogió a otros que no, está hablando de estos dos pueblos, está hablando de Israel y los gentiles. Y también hay otra parte donde este Pablo vuelve a usar esa analogía y dice, en una casa hay muchos utensilios. Dice, pero vosotros limpiaos de estas cosas. Para que ustedes no sean de barro nada más, sino que sean instrumentos de honra y para Dios ustedes limpiense de estas cosas. Entonces Pablo no dice, es que tú eres de barro y te quedas de barro para uso ruino, qué sé yo. O sea, no hace esa. Eso es el segundo de Corintios capítulo 4, versículo 7. Así es. Y también si ustedes creen, aquí iba a decir algo, si ustedes creen que Pablo escribió las pastorales, bueno, también en el segundo de Timoteo 2. Exacto. Cuando le dice a Timoteo eso, que en una casa hay utensilios, no de todo tipo, pero dice, límpiense de todas estas cosas. Ustedes sean responsables y ustedes límpiense de todas estas cosas. Entonces es Dios que en su soberanía le dio al ser humano la capacidad por la gracia de Dios para responder a sí, a él mismo. No es que el hombre responde por su propia, para su propia gloria, como ellos lo están tratando de hacer ver. Fernando, algo, alguna. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Arthur, la verdad es que tuercen demasiado las escrituras para que encaje. Yo siento que no es la forma correcta de, bueno, de hacer exégesis, amoldar el texto a mi manera, a mi compresión. Como lo decía antes, el problema aquí es que quienes más dicen que se apegan al principio de sola escritura son los que terminan traicionando la sola escritura porque anteponen su interpretación personal y no pueden leer los textos bíblicos, no pueden mostrar un pasaje si no es bajo el pensamiento o el lineamiento de Calvino o de alguno de sus figuras que suelen idolatrar. La verdad es triste. Ok, sigamos, porque iba a terminar este punto y voy a empezar otro. No somos de una masa diferente, somos de la misma masa, pero Dios soberanamente hizo de esa misma masa de gente pecadora vasos para honra y vasos para deshonra y al final de cuentas a Dios sea toda la gloria por la salvación. Porque lo único que nosotros pusimos en esta ecuación fue nuestro pecado. Ah, yo dije que no. Ayer yo cité a Pablo también y a Jesús con respecto a Facebook. Lo hice y quiero ver si lo veo ahorita, pero yo puse de que no, que en la cruz fue el pecado. Yo sé que el pecado de nosotros puso a Jesús en la cruz, pero lo que Dios vio en la cruz, ¿por qué Dios airó con Jesús? Porque estaba el pecado de él, se hizo pecado por nosotros. Y esa ecuación, entonces, si nosotros traemos algo a la ecuación, entonces, pues dice aquí, puse en Facebook, ¿cómo es que suje el Michelin y los demás pseudo-calvinistas? Dicen que lo único que traemos o traemos a la ecuación de la salvación son nuestros pecados. Si leemos esto, según De Corintios 5,19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones o pecados. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Jesús se hizo pecado y pagó el precio, ¿cómo dice suje el que trajimos nuestro pecado a la ecuación? Y está en 2 Corintios 5,21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Fue Cristo el que pagó la paga o fuimos nosotros? Hay una gran confusión en su gel lo que está diciendo. Voy a leer lo que dice acá en la segunda de Timoteo 2,20. Dice, pero en una casa grande, utilizando, él está citando esta analogía, por eso lo voy a citar. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero luego dice el siguiente versículo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces ahí está la responsabilidad se la deja al ser humano. Y además de que el contexto acá tampoco es la salvación, pero él está sacando de contexto esto para hablar acerca de una elección individual, pero aún que yo vaya al texto que él está citando acerca de los vasos de deshonra, este contexto está diciendo que tú puedes limpiarte de estas cosas. ¿Cómo te limpias de esto? A través de la fe en Cristo. Sí, James, yo acabo de decir eso, de que Calvino innovó con la doble de predestinación. Eso es así. Fernando, ¿querías decir algo acerca de esto? No, no, no. Ya, ok, está bueno. Dice, leí que Hume se hizo ateo por el dios calvinista y que era de los familiares cristianos, incluso un familiar pastor, como sabemos que él era de una nación calvinista. Bueno, Hume, sí, Hume era inglés, si no me equivoco, o, sí, el inglés, Hume, si no me equivoco. Y Dani Veta dice, lo que sucede es que hay una teología interpretativa de la palabra cosmos, mundo, donde se refieren solo al mundo en los escogidos en los escogidos de dios, así interpretan Juan 3.16, sí. Dice, me tienen chato los neoreformados. Dicen, este, este es, es con el maestro chileno, por lo visto. Dios es, Dios es real, Dios es real, todo poderoso. Bueno, Mario Paz. Ok, sigamos viendo esto mientras yo veo de dónde, escocés, bueno, sí, escocés, entonces sí, es de Reino Unido, va, de Reino Unido, va. Gracias, James, por eso, y eso es lo que, lo que les cae mal a los, los escoceses que los, que les decimos ingleses, bueno, aquí va. Dios puso todo lo demás, la muerte de Cristo, y como veremos en el último mensaje de esta noche, vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, y una de las cosas que vamos a decir es que, irónicamente, los reformados son vistos como personas que apagan el Espíritu. La realidad es que nadie habla más de la obra del Espíritu Santo que un reformado. Ah, ¿qué opinan de eso? Yo cuando los oigo hablar del Espíritu Santo siempre para tirarle a los pentecostales, a estos reformados, no sé si los demás, pero a este tipo. Sí, realmente pareciera que los peces nos quieren enseñar a arar la tierra, ¿verdad? Es triste porque, bueno, yo creo que el Pastor Núñez, por lo menos en este caso, él se declara como continuista, cauteloso, moderado, en tanto que, su gel, creo que él es sesacionista, si no estoy equivocado. El punto es que, para ellos, la versión del Espíritu Santo que ellos tienen, sin importar cuánto hablen de él, es una versión mutilada de la persona del Espíritu Santo porque creen que la obra de él está bien, ya lo recibí con la regeneración y todo, pero no importa cuánto hable de él, pero yo lo que he podido observar, y yo creo que cualquiera que conoce una iglesia del corte de ellos, sesacionista, se dará cuenta que quizás sé encasillarlos, pero una cosa es hablar y otra es experimentar el poder de Dios en la vida. Yo les pregunto, de verdad, hablan del Espíritu Santo, pero tienen las manifestaciones del Espíritu Santo que dice la Biblia, porque una cosa es que tenga el fruto del Espíritu y eso es común a todos los cristianos, los pentecostales los tenemos también, pero si no están viviendo el otro lado del, aparte del fruto, sino que también los dones, como el hablar en lengua, las sanidades, los milagros, están teniendo un Espíritu Santo o una versión de él que está, perdón por usar esa expresión, discapacitada, porque lo limitan a la regeneración y nada más. Es una pobre versión del Espíritu Santo la que entienden. Es una burla. Ok, vamos a seguir lo que dice Sujel. Charles Finney decía que la regeneración no depende de una obra del Espíritu Santo, sino de la voluntad del pecador y que por lo tanto la labor del predicador era ser lo suficientemente convincente en la predicación para convencer al pecador y persuadirlo de que él haga una decisión. En la predicación de Charles Finney, la obra del Espíritu Santo... Está mintiendo, no está citando a Charles Finney, no ha leído a Charles Finney este hombre. Ok. Aquí tengo el libro que él está citando. Charles Finney cuando hace que dice que la salvación es la obra del hombre, no dice que la salvación, dice que los avivamientos de la religión son la obra del hombre. Eso es lo que dice Charles Finney. Y cuando dice esto, dice, por supuesto, dice después el siguiente párrafo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, siempre citan eso que él citó de Charles Finney, siempre le recortan la segunda parte. Y yo debo de tener el libro, a ver si ahorita lo tengo a la vista. Lo pueden buscar en internet, avivamiento de la religión. Si lo puedes buscar para que quede bien cabal, solo dejemos hablar un poquito a Sujel y vos buscas. Tu santo no era necesaria. En la verdadera predicación nosotros sabemos que no podemos... Pero también esto es lo que dice Artur, es lo que acaba de decir Artur, de que lo que leímos que uno tiene que limpiarse. Claro, el Espíritu Santo le ayuda, el Espíritu Santo lo compunge, pero uno es el que tiene que tomar la decisión de hacer eso. No es que, ¿cómo se llama? De que sale de repente. Le sobra el Espíritu Santo, pero uno tiene que también. Este sinergismo es lo que ellos no toleran y un sinergismo que los padres de la iglesia está tranquilamente aún en Pablo. Podría decir que está, pero ahorita no quiero meterme a ese, pero el monergismo, a veces Pablo parece que es monergista, a veces Pablo parece que es sinergista y aún los propios calvinistas respondiéndole a la nueva proyección de Pablo, salen que hay aparentes contradicciones en Pablo y no Pablo simplemente como acabamos de decir, está hablándole a diferentes personas. En este caso, como dijeron ustedes, Fernando y Artur, está hablando en Romanos 9 a un grupo de personas en la iglesia de Roma que se creían que ellos eran los elegidos y pasara lo que pasara. Ya Israel ya no estaba elegido y ella no tenía nada que ver con Cristo, ya no tenía nada que ver con las promesas y Pablo hace un gran argumento acerca de eso. Mientras que en Efesios y en Colosenses, una vez más voy a decir algo controvertido, si es que creemos que Pablo es el autor de esas cartas, Pablo está hablando ahí que ya no hay ninguna división entre los dos pueblos, sino que hay un solo pueblo que de los dos hizo uno. Entonces, en uno, en Romano está tratando de decirle a los gentiles no, los judíos aún tienen que ver en el plan de Dios, mientras que en las otras dos cartas Pablo está diciéndoles a sus recipientes que ya no hay división en Gálatas, ya no hay judío, griego, ni cita, ni hombre, ni mujer, todos somos uno. Entonces, Pablo está está hablándole, sus cartas son ad hoc, no son un tratado sistemático. Cuando se dice que que Romanos es lo más cerca, lo más cercano a un tratado sistemático, aún en Romanos, como acabo de decir, el capítulo uno dice una cosa y después llega el capítulo nueve, empieza a hablar de otra cosa. Entonces, y la mayoría de los reformados ha sido, y esto es una crítica que los reformados han leído hasta el capítulo ocho y nunca siguen después del nueve, diez y once, son estos que les encanta la predestinación y todo eso que lo hablan, y después ya no hablan más romanos, ya el resto de romanos queda como olvidado. Entonces, lo que está diciendo Sujel, como dice Fernando, ah, ya puso aquí algo más convincente que sea un pecador, nunca va a poder hacer que un hombre sea regenerado, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que, ok, Artus y Fernando, ya pusiste algo también, vi que me mandaste algo. Sí, de hecho te comparto un sermón de Fini sobre la santidad y el Espíritu Santo y ahí él habla claramente sobre el hecho de que sin la influencia del Espíritu Santo no solo no puedes entender verdaderamente las escrituras como Dios te sea, que no hay nuevo nacimiento, no hay regeneración, que no hay una obra ni un cambio interior sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que acá o Sugel no han leído a Fini o miente descaradamente sobre lo que Fini realmente creía. Para mí que, para mí que las dos cosas. Lo pusiste ahí, lo voy a tratar de poner aquí, lo voy a poner aquí en las notas. Sí, y Artus ya está listo. Aquí tengo el libro, mira, el libro se llama Lectures on Revival de Charles Fini, aquí lo tengo el libro. Lo voy a leer en inglés